Agradecer mucho a todo el equipo que está construyendo este sistema de salud pública de manera muy especial a las gobernadoras, a los gobernadores. Es la suma de voluntades por una causa muy justa y noble, que es el derecho a la salud. El ser humano llega a tener un bienestar permanente después de muchos años de lucha, de esperar sin cansarse nunca. Pero le recordamos que la salud es una joya de la vida en la que no cabe todo el bien que pudiera uno hacer. IMSS, bienestar. ¿De qué hablamos cuando decimos que es y está destinada a ser la mejor institución de atención médica del planeta? Primero, porque es una institución pública, es una institución de atención médica federal gratuita y de cobertura universal para las personas que no tienen seguridad social, es decir, que no hacen contribuciones. La igualdad en el acceso a la atención médica oportuna, de calidad, por el simple y glorioso hecho de nacer mexicano o mexicano. El IMSS, bienestar, ya existe y es este IMSS para los que no tienen IMSS. Muchas gracias. Más que una política pública, IMSS, bienestar, reivindica el derecho humano a contar con un sistema de salud que responde con empatía y eficiencia no sólo para curar enfermedades, sino para también sanar el espíritu y que contribuye a la reconstrucción del tejido social. Es decir, trabajar por mejorar los servicios de salud, es trabajar por la felicidad de las personas, representa el compromiso de fortalecer una sociedad donde cada día cuenta, donde cada persona tiene valor y donde la salud es el cimiento sobre el cual se fortalecen todos los demás derechos humanos, es en esencia proteger la vida de las personas. Hoy México es otro en el modelo de salud, hoy no se taza la enfermedad mirando la cartera, hoy se taza la enfermedad mirando la necesidad con un sistema que es humano, sensible y profundamente social. Yo le agradezco, Nayarit le agradece a usted su apoyo y tenga la seguridad que este sistema de salud no está fundamentado en seguros médicos privados, que tienen coberturas muy limitadas y que no los puede adquirir toda la población en países, que evito su nombre, pero que presumen de muchos recursos, pero donde la cobertura en materia de salud no es como la tiene México. Hoy la gente con cáncer, la gente con enfermedades del corazón, la gente con diabetes, las gentes con enfermedades infecciosas está atendida con puntualidad, con esmero y con eficiencia. Invitar a continuar con el esfuerzo a quienes ya lo iniciamos, ya que se incorporen las entidades faltantes para consolidar realmente un sistema nacional de salud y dirigir juntos nuestros esfuerzos para prolongar la duración y la calidad de vida, reducir la desigualdad en la salud buscando equidad y solidaridad del sistema de salud, poniendo en el centro la atención de la persona y garantizar la eficiencia de los servicios de salud y sociales. Así, el reto futuro de la salud consiste en cambiar la solidez, en combinar la solidez del conocimiento científico, las habilidades profesionales, el soporte de la sociedad y la voluntad política necesaria para garantizar a los mexicanos el disfrute de una vida saludable y activa.